Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a platicar acerca del impuesto por la prestación de servidores de hospedaje. Se entiende por prestación de los servidores de hospedaje el otorgamiento de albergue o alojamiento a cambio de una contraprestación, siendo sujetos de este impuesto a las personas físicas o morales que presten los servicios. Es objeto de este impuesto la prestación de servidores de hospedaje proporcionadas dentro del territorio del estado, ya sea de manera permanente o temporal, por los siguientes que se van a mencionar. Hoteles, hostales, moteles, posadas, mesones o tiempo compartido. Albergues, campamentos y paraderos de casas rodantes. Villas, búngalos, suites, casas de huéspedes o cualquier otra instalación utilizada de manera ocasional o permanente para este fin y como último punto, departamentos, casas total o parcialmente utilizadas para estos servicios, incluyendo los ofertados por cualquier medio de aplicaciones, redes sociales, plataformas digitales o cualquier otro medio de aplicación similar. En los supuestos previstos, en lo que acabo de mencionar, cuando intervenga una persona física o moral en su carácter de promotor o facilitador en el cobro de las contraprestaciones por servidores de hospedaje y en caso de que se cubra a través de ella lo correspondiente al impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, ésta retendrá el impuesto, debiendo enterar el importe correspondiente a la autoridad fiscal. No se considerarán servidores de hospedaje, el albergue o alojamiento prestados por hospitales, clínicos, asilos, convenios, seminarios, internados o cualquier otra similar a estos. Se entiende por plataforma digital la aplicación tecnológica mediante la cual la persona física o moral, administradora, opera en su carácter de gestor, intermediario, promotor, facilitador o cualquier otra actividad análoga que permita a los usuarios contratar el servicio de hospedaje. Y de acuerdo con el artículo 111 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es base de esta contribución el monto total de las contraprestaciones causadas por la prestación de servicios de hospedaje. Cuando los contribuyentes convengan en la prestación de este servicio, incluyan servicios accesorios, tales como transportación, alimentos, uso de instalaciones u otras similares y no desglosen ni comprueben la prestación de estos últimos, se entenderá que el valor de la contraprestación respectiva corresponde a la prestación de servicios de hospedaje. En ningún caso se considera que el impuesto a valor agregado forma parte de este impuesto. Tratándose de servicios prestados bajo el régimen de tiempo compartido, se tomará como base del impuesto el monto de las contraprestaciones que se reciban por concepto de hospedaje descritas en el comprobante respectivo. Cuando no se desglose este concepto se considerará como base del impuesto el monto total que se pague. El impuesto a que se refiere este capítulo de este código se causará al momento que se hagan exigibles las contraprestaciones por los servicios de hospedaje. La importante, ¿cuánto es lo que se paga de este impuesto? Este impuesto se pagará y se determinará aplicando la tasa del 2% a la base grabable de acuerdo con el artículo 111 del código que es el que acabo de mencionarte. Y te preguntarás, ¿para qué se destina este impuesto? El ingreso que perciba el Estado a través de la Secretaría proveniente del impuesto y accesorios se destinará única y exclusivamente a la promoción y difusión de actividades turísticas del Estado, para lo cual el gobierno estatal constituirá un fideicomiso centro de capital, con sus respectivos fondos producto, para que sean transparentados a través de un administrador especializado, que cuente con un sistema propio para controlar el cumplimiento de los fines del fideicomiso, operación de flujo de efectivo y el cumplimiento de la normatividad aplicable. El fideicomiso destinará mínimo un 90% para la difusión de actividades turísticas y hasta un máximo del 10% para gastos de operación de este. Es importante que tu contribuyente conozcas que no únicamente existen impuestos federales, no también tenemos estatales y municipales, que vamos a estar hablando poco a poco de ellos para que los puedas conocer a fondo. ¡Saludos!